¡Yay! ¡Aquí está la champaña! Mira qué conveniente que esto es una tiendita que hay aquí en el edificio donde yo vivo. Y me llevo esto porque voy a brindar con mi equipo, ya que nos ganamos el premio del mejor programa digital del año. ¡Ay, qué emoción! Así que acompáñenme. Porque quiero que ustedes brinden conmigo. Y en un segundito también va a llegar mi invitado sorpresa. Pero primero, el show tiene que comenzar. ¿Ya adivinaron quién es el invitado? El invitado de hoy. A ver, ya. María María, pásame la botella. Bueno, me la voy a pasar en un ratito porque vamos a celebrar que somos el mejor programa digital del año. ¡Sí, sí, sí! Bueno, pero como tú sabes, hemos estado toda la semana preguntándole a las personas si han adivinado quién es el personaje que viene hoy al programa. ¡Ese invitado! ¿Qué dice la gente? Mira, la gente te está diciendo que es Chayán, María. No, no es Chayán. Sorry para todos los que creían que era Chayán. Sin embargo, déjame decirte que me emociona esa persona tanto como me emociona Chayán. ¿En serio? Bueno, dicen que es Daddy Yankee. Dura, 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 dura. ¿Es Daddy Yankee? No, no es Daddy Yankee. ¿Qué más? Dicen que si es Ramón Torres, el coqueto. Oh, no, no es Ramón Torres, pero el viernes voy a estar haciendo algo con Ramón, un Facebook Live con él. Mira, dicen que es Jorge Ramos. ¡Ay, Jorge Ramos! No, no es Jorge. ¡Ush! Pero es alguien tan maravilloso como él. ¿En serio? Es que ni siquiera a nosotros nos has dicho, María. Yo sé, pero hay gente que yo estaba leyendo que hay gente que me ha dicho hasta que sí es Obama el invitado de hoy. No es él, pero es alguien tan importante como Obama. ¡Oh, my God! Y te voy a decir algo. Que el invitado de hoy, a quien lo adivine, mira lo que va a pasar, le voy a regalar un estadio en Miami para que venga al programa del primer aniversario de María Marín Live. ¡Woohoo! Que es el 27 de junio, donde voy a estar invitando a todas las celebridades que han estado viniendo todo el año. ¡Wow! Así que déjenme saber quién ustedes creen que es el invitado de hoy. Vamos a ver, quien lo adivine se lleva ese maravilloso viaje. Así que dime, ¿quién creen que es? ¡Uuuuh! Y yo realmente quiero que alguien se gane este viaje. Bueno, María, la gente dice que quiere pistas. ¿Que de dónde es el invitado? Dinos, María. Ah, no, mira, el invitado es como Luis Miguel, de todos lados, es de España, de Puerto Rico, es italiano, es de todos lados. ¿Qué más? También me están diciendo que les diga si es hombre o mujer, María. Ah, no, 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 ya están pidiendo mucho, que si es hombre o mujer, ya eso es demasiado. Mira, dicen que si es Jaime Camil. ¿Es Jaime Camil? No, tampoco, no, 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 no es Jaime Camil. ¿Que si es Marco Antonio Regil? Marco Antonio Regil, pues mira, no, no es Marco Antonio. María, yo me puse a hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, dice que si es César Lozano, yo me desmanque. Ah, Dios mío, todo el mundo andaba diciendo que es César Lozano y le voy a decir que, tampoco. Mira, María, dice que si es Luis Miguel porque tú ves la serie, es Luis Miguel. Ah, yo veo la serie de Luis Miguel, pero ¿saben qué? No es Luis Miguel, acaben de adivinar, yo quiero que alguien adivine. Maluma. No, que Maluma, tampoco, porque voy a traer aquí al ganador a que venga en junio 27 al aniversario de María María Live. Quiero que alguien se lo gane, vamos, sigan en el día. ¿Y lo vas a llevar a cenar? Los voy a llevar a cenar, les voy a llevar a todos lados, dime, ¿dónde más? Juan Rivera. Juan Rivera, el doctor, Juan Rivera. No es. Ay, María. Ricky Martin. Ricky Martin. Ay, Dios mío, que la gente, la verdad, que uno no puede esconder nada, oye. Igual que el mercado. Ok, ok. No es Ricky. Ay, María. No es Ricky. ¿Qué más, qué más, qué más? Mira, que si es cantante o es actor. ¿Cómo dice? Es cantante o es actor. ¿Sí o no? Sigan adivinando, sigan adivinando. Si le digo, si es cantante o actor, imagínate. Un momentito. Pero, yo tengo que decir esto antes de que ellos sigan adivinando. Ustedes sigan enviando los mensajes. Ok. Pero, en este momento, yo quiero decir que la semana pasada, ustedes se acuerdan que yo les dije que fuimos nominados como el mejor programa digital del año. Pues, adivinen que, que sí, ganamos. Y miren que bello el premio, miren que lindo el premio que me dieron, como el mejor programa digital del año. Aquí está, miren que hermoso. Una voltecita, una voltecita, una voltecita. ¿Qué? ¿Una voltecita para el premio o para mí? Mira que lindo, y había muchísimas celebridades esa noche, pude tomarme fotos con todo el mundo. ¡Nadie una bella como tú, María! No, gracias. Y una de las cosas que dije esa noche cuando tuve que recibir mi premio, que si a mí me hubieran dicho hace un año atrás que yo estaría recibiendo este premio por el mejor programa del año, ni me lo hubiera imaginado, porque hace un año atrás, para esta misma época, yo andaba batallando el cáncer. Y que un año después yo esté recibiendo un premio por cumplir lo que yo más deseaba, que era, este era mi sueño, este programa, la verdad que es una bendición. Gracias, Dios mío. Gracias a todos. Y vamos a estar brindando más adelante, que quiero que ustedes conozcan a todo mi equipo, los que están behind the scene aquí. Van a salir en un ratito conmigo. Guarde esto como oro. Sí, me lo voy a echar a la bolsa. Así que más importante que nada, yo les dedico este premio a ustedes, porque gracias a ustedes es que nosotros ganamos como el mejor programa digital del año. Y por eso, y debido a ustedes, es que yo este programa, decidí traer al invitado más importante. Miren lo que les voy a decir, que el invitado de hoy, gracias a él o a ella, es que yo soy quien soy en mi carrera. Así que miren a ver, ¿qué sigue diciendo la gente? Vamos a ver, ¿qué sigue diciendo la gente? Muchos dicen que sí es Nacho. ¿Que sí es Nacho? Nacho, David Bisbal. Oh, David Bisbal, tampoco. J-Lo, ¿y el anillo para cuándo? Y el anillo para cuándo. Ok, ok, a todos los que dijeron J-Lo, a todos los que dijeron J-Lo, a todos los que dijeron J-Lo, a todos los que dijeron J-Lo. J-Lo. Se equivocaron. No, es J-Lo. Marc Anthony, Marc Anthony. Marc Anthony. Marc Anthony. No. Tampoco. El niño prodigio. El niño prodigio no, pero va a estar la semana que viene aquí, así que a ese casi se lo ganó, porque el niño prodigio es el invitado de la semana que viene. ¿Quién más? Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. No. Nicky Jam. Pedro Fernández. ¿Quién dijo Nicky Jam? Nicky Jam. ¿Quién dijo Nicky Jam? Davison Díaz. ¿Quién? Davison Díaz dijo Nicky Jam. Davison Díaz. Davison Díaz. ¿Qué me lo dije bien? Sí. ¿Tú qué dijiste Nicky Jam? Estás tan equivocado como los otros. ¿Quién más? Ok. Que tu exnovio. ¿Quién? Pues, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué nombre pusieron? Richard. ¡Ese! Sería el último que invitaríamos. No, mentira. Mira, dicen que si Pedro Fernández. Pedro Fernández. No fui. No, tampoco gente. Que quieren pistas. Que quieren pistas. Quiero decirle algo. Yo realmente quiero que alguien se gane este premio. Estoy regalando un viaje a Miami con gastos pagos a ti y a tu invitado. Porque a quien le gusta viajar solo. A nadie. Te voy a pagar el hotel, el pasaje, las comidas y vas a estar aquí conmigo en el show. Vas a ser parte del show. Lo único que tienes que vivir aquí en los Estados Unidos. Ese es el único requerimiento. ¿Ok? Mira, la gente está pidiendo muchas que con qué letra comienza su nombre, María. Que con qué letra comienza. Es que si digo la letra. Ay, nada más la letra, María. La primera. La primera. Ok. Ok. Voy a dar la pista de cuál es la letra con que comienza. Y esta ya es la última pista que doy. Ya sé. ¿Hay algo aquí que puedas agarrar y que empiece con eso? Bueno, déjame ver. Déjame ver si hay algo aquí. ¿De cuchara? ¿De sal? Ya sé. Empieza. Con cuál, con cuál. Con cuál. Mira, hasta la productora. Hasta la productora quiere saber. ¡Mira, me quiero saber quién! ¡Blanquita! ¡Mira, Blanquita! ¡Marlon, salga también! ¡Mira, Jack! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién es? ¿Quién es? Oigan, oigan, les digo la verdad. Es que escuchen esto. Yo no le he dicho a nadie quién es. Somos muy pocos. Solo ella y yo sabemos quién es este invitado tan especial. ¿Hay algo aquí que empiece con esa letra? Déjame ver, déjame ver. Mira. Déjame ver, déjame ver. ¡Tu esposo! ¿Eres casada? ¡Mi esposo! No, que en paz descanse. ¡No! ¡Malu! Nos asustaríamos si llega. ¡Chayanne! Bad Bunny, Vicente Fernández. No, 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 sigan. ¡Chayanne! Mira, yo no puedo creer que nadie va a ganar el premio. Mira, Betasel dice aquí, me rindo. ¡Me rindo! Miguel, tu madre, tu padre. Mira, ese, ok, le voy a decir. Doctor Apolo. No. Doctor Apolo. Empieza con la letra T de taza. La letra T de taza. Vamos a ver. Tu médico. Dice aquí Evelyn Salazar, tu médico. No, vamos a ver. Con la T, quiero ver cuán creativo se pone. Es la T. Miren, a ver, la T. José, José, con T. José, ¿de cuándo acá José se escribe con T, amigos? ¿Por qué tienen una canción con T? Vamos a ver. Papá. No, no es tu papá tampoco. No, pues es que ya no era. La gente, ah, mira, que Tommy Motola. Tommy Motola. ¿Talía? ¿Cómo? ¿Talía? Oh, my God. Ok. Daddy Yankee. Daddy Yankee, pero si Daddy Yankee no es con T. Ok, mira lo que vamos a hacer. Esto es increíble. Yo no puedo creer que no haya nadie que se vaya a ganar un viaje a Miami. Pónganse creativos. Tiziana Ferro. No, no, tampoco. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok. Voy a hacer un conteo. Mira, la Trevi. Vamos a hacer un conteo. Vamos a hacer un conteo. Y después de este conteo, se acabó el concurso. Si nadie se lo ganó, no se lo ganaron. Vamos a ver. Tito Trinidad. Ah, él dijo. Tete, oye, ese guest estuvo bueno, pero no es. Dicen aquí todo bien traes. Ok, aquí va el conteo. Ayúdenme. Diez segundos para averiguar quién es el invitado de hoy. Vamos. Una, dos, y tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No! 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 ¿Vieron eso? Le puse alfombra roja y todo al invitado de hoy. Ok. Se acabó el tiempo. Quiero que me digas, Jasmine, quiero que me digas si alguien adivinó. No, porque esto está. Pues dice aquí que sí es Timbiriche. No, no es Timbiriche. Tommy Torres dice aquí. Tommy Torres. Teo Calderón, Tomás, quizá cuál es el Tomás, pero aquí dice Tomás. Ño, 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 ño. No. No. No, ok. Entonces, clink, 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 no es ninguno de esos. Quiere decir, quiere decir que nadie, o sea, quiere decir que nadie averiguó, que nadie se va a ganar. Ahí llegó. Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó. Oh, my God. Dios mío, que negro. Déjame arreglarte, déjame arreglarte, déjame arreglarte, porque te tienes que ver una cosa. Ya, 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 ya. Que mi invitado es el más importante que ha venido este show desde que María Marín Live comenzó. A nadie yo le he puesto esta alfombra roja como se le estoy poniendo al invitado de hoy. Vamos a ver. Oh, my God. María. Oh, my God. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. Oh, my God. Yo les digo que sin esta persona yo sería nada, ¿ok? Oh, my God. Jasmine, ¿qué está diciendo la gente? ¿Qué más? Oh, my God. Espírate, espírate. ¿Qué es Tony Robbins? ¿Qué es Tony Robbins? Oh, my God. Oh, no, no, no. El show es más importante que Tony Robbins. ¿Qué? Es más importante. Tóquenme tambor. Tony, goza. Dale. Tony, goza. Ok, ¿están listos? ¿Tú tío, dice? Ok. Aquí está mi invitado de hoy. Ok. A la una, a las dos y a las tres. Tú eres mi invitado de hoy. Eres tú. Así es. Tú eres mi invitado de hoy. Este programa no sería nada sin tu participación. Y después de haberme ganado ese premio, yo quería dedicarse este programa a ti. Eso. Y tú sabes cuántas veces en las redes sociales yo recibo mensajes de que ustedes, tú, el público, me dice, María, tú traes un montón de celebridades, pero ¿por qué tú no traes a alguien como el público? Gente de la audiencia, gente normal como nosotros. Y tú sabes qué, yo los escucho a ustedes. Este programa hoy es dedicado a ti. Y la conexión que tú y yo vamos a tener hoy va a ser completamente diferente y profunda. ¿Sabes por qué? Porque hoy yo no me tengo que dedicar a atender al invitado. El invitado hoy es ¿quién? Tú. Así mismo. Y miren lo que yo voy a hacer. Es más, ustedes saben que yo siempre, ayúdame, por favor, Dieguito. Ustedes saben que yo siempre que llegue el invitado, pongo aquí, bienvenido a mi casa, el invitado. Entonces, miren, yo hoy voy a estar regalando, miren esto. Miren todo lo que yo voy a hacer. Hoy nosotros vamos a tener una sesión de regalos al instante. No es como que yo digo, hoy tú te ganaste esto y la semana que viene te lo doy. No, aquí en vivo yo voy a estar regalando, por ejemplo, mis libros. Te lo vas a ganar al instante, mi libro. El empujoncito para el amor. Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Pide más, espera más, se obtendrá más. Mujer sin límite y me voy a quitar los zapatos para que podamos. Ay, déjenme agarrar aire, Dios mío, que la emoción de recibirlos a ustedes en mi hogar fue impresionante. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer un quiz, un test del amor. Yo quiero saber cuánto conocen ustedes del amor y de las relaciones amorosas. Entonces, quienes contesten las preguntas, ustedes tienen que participar. Yo voy a hacer preguntas y les voy a decir, respondan, ya sea la A o la B. Y de acuerdo a la respuesta de ustedes, yo les voy a decir quién es el ganador y al instante, o sea, Jasmine, me va a estar diciendo quién fue quien contestó la pregunta correctamente. Y ahí mismito yo te voy a regalar el libro. Vamos a tomar tu información. Te voy a decir exactamente dónde escribir ahí mismo para enviarte el libro ya, mañana mismo. Ok, déjenme agarrar aire. Es que con este invitado, María, así que vamos a ser como el dermatólogo. Vamos, ¿cómo? Al grano. Al grano, exactamente. María, María, pero espera, porque la gente está súper agradecida de que hoy son tu invitado. Ay, qué lindo. De gala. Hoy ustedes son mis invitados. Hoy la conexión que vamos a tener, ustedes van a ver que esto va a ser como nunca antes. Yo voy a poder aconsejarlos, escuchar sus comentarios, contestarles. Más tarde vamos a hacer una sesión de consejo express. O sea, tú me preguntas y yo te voy a dar las respuestas ahí de lo que tú siempre has querido preguntarme. Pero vamos ahora a hacer este test del amor. ¿Están listos? ¿Quién está listo para ganarse el primer libro? ¡Listos! Y te lo vas a ganar aquí, ahorita y en este momento, ¿ok? Así que vamos a la primera pregunta. Pero vamos a decirles algo, María, que es muy importante que una vez que María dé el ganador, tienen que escribir a contacto mariamarin.com para poder reclamar su libro. Y tú se lo vas a dejar saber en cuanto la persona se gale el libro aquí ahorita. Vamos a empezar. La primera pregunta es esta. ¿Qué es, amiga? Y esta pregunta es para las mujeres. Bueno, y los hombres pueden participar, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que más le atrae a un hombre de una mujer? ¿Qué es lo que más le gusta a un hombre? Miren, a ver. Y yo sé que hay un montón que están pensando, ¡Ay, María! Lo más que le gusta o lo más importante para un hombre. Es más, díganme, ¿qué es lo más importante para un hombre de una mujer? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¡Por todo! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Sexo! 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 ¡Sobre! ¡Belleza! ¡Ay! Es cierto, el sexo es lo más importante, pero después del sexo les voy a preguntar esto. ¿Qué es lo más importante para un hombre? Una mujer que tenga un cuerpazo así. ¡Uuuh! Que sea una mamazota, ¿verdad? Eso. Eso. O una mujer que admire a un hombre y que le diga, ¡Ay, mi amor! Tú eres importante, tú eres inteligente. ¡Ay, mi amor, qué guapo eres! Miren, a ver, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que más le importa a un hombre? Una mujer que sea una mamazota o una mujer que admire a un hombre. Dígame, mamazota o que admire. Y a quien lo diga, la primera que lo diga, le voy a regalar el libro en este instante. Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Mira, dice Berta, Berta dice inteligencia. May dice personalidad. Maritza, la confianza. Pero un momento, la respuesta es esta. Un hombre que admire a una mujer, que la mujer lo admire o que sea una mamazota. ¿Cuál de las dos? Victoria dice físico. Sheila dice los dientes. May dice el físico. Yami dice la inteligencia. Nia dice el físico. Un momento, un momento, un momento. Les estoy dando dos opciones. Dos opciones, porque si no, nos vamos aquí hasta mañana. Las opciones es, ¿qué es más importante para un hombre? Que la mujer tenga un cuerpazo o que la mujer lo admire. Dígame eso. ¿Cuerpazo o que lo admire? Esa es la pregunta. ¿Cuerpazo o...? Mira, Mavi Ailén dice que lo admire. Esa misma. ¿Cómo se llama ella? May ve Ailén. Mándate un... May ve Ailén. May ve Ailén. Te acabas de ganar este libro. Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Y esto es lo que vamos a estar haciendo bien rápido. Yo hago la pregunta, ustedes responden y se ganan el libro al instante. Perfecto. Entonces ya tenemos el primer ganador. Ok. Esta, rapidito. Segunda pregunta. ¿Qué ustedes creen que es más sexy para un hombre? ¿Una mujer vestida de negro o una mujer vestida de rojo? Vamos a ver. Vamos, chicos. La viuda negra. La viuda negra. ¿Qué dice negro? De rojo. Aquí hay dos que dicen negro. Tú dices rojo. Acá le voy a regalar el empujoncito para el amor. Y aquí hay un estudio que se hizo de lo que realmente le gusta a los hombres a la hora del color en las mujeres. ¿Qué dicen? La gente está pensando, María. La gente está pensando. Se están diciendo rojo o negro. Mira, aquello es que dice negro. No. Lo dije ya. Pero todavía no lo dicen. Vamos, muchachas. Vamos. Vamos. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, ya se lo dije. Y veírate. No, 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 no. Se me chispó, tío. Mira, tenemos a la ganadora, María. ¿Qué dice? Sonia T. Moreno. Rojo. Rojo, exactamente. Miren, en mi libro El Empujoncito para el Amor, mire, se hizo un estudio y mire lo que dice. Una mujer vestida de rojo se lleva la atención de cualquiera. Un estudio realizado con hombres en la Universidad de Rochester comprobó que las mujeres vestidas de rojo son más atractivas y deseadas por los hombres. Y lo mejor de todo es que sabes que el rojo le queda bien a todas las mujeres. Así que no digas, ay, es que a mí no me queda bien el rojo. A todas nos queda bien. Así que este libro se lo ganó, ¿quién? Aquí la tengo. La chica es Sonia T. Moreno. Manda tu mail. Sonia T. Moreno. Envía tu mail. Exactamente. A contactomariamarine.com Y póngamele el nombre ahí, Sonia, para que sepamos que es el libro de ella. Listo. Ok, perfecto. Seguimos con el test del amor. La próxima pregunta dice, ¿cuánto tiempo se debe esperar para tener sexo o para tener relaciones sexuales con tu pareja? Dos horas. ¿Cuánto tiempo? Un momento. Estas son las tres opciones. Estas son las tres opciones. Número uno, debes esperar un mes. Mira que él dijo dos horas. Dos horas. Debes esperar un mes. Número dos, debes esperar a que el hombre te diga, te quiero. Y entonces te mete a la cama. O número tres, hasta que hayan hablado del tema. Del tema de la fidelidad, si es una relación comprometida. O sea que uno, después de un mes, cuando él te diga, te quiero, o hasta que hayan hablado del tema. Miren, a ver, ¿cuánto tiempo? Y yo sé que cuando tú dices que lo van, los hombres, y yo les voy a decir una cosa, que cuando tú acabas de conocer un hombre, en lo que ellas están respondiendo, le voy a decir eso, cuando tú acabas de conocer un hombre, te voy a decir algo, mujeres, que a lo mejor tú cuando conoces un chico, tú estás diciendo, ay, qué lindo, le caerá bien a mi mamá, ay, será buen papá, cómo será como marido. Y tú sabes lo que el hombre tiene en la mente, el hombre lo que está pensando es, ¿cuánto me tomará llevarme esta mujer a la cama? Yo quiero que tú sepas que un hombre, cuando tú lo acabas de conocer, las intenciones que él tiene en la mente es acostarse contigo. Y de ti, amiga, va a depender que ese hombre cambie esa mentalidad. De la manera en la que tú te comportes, es que él va a decir, ojo, un momento, esta chica es más seria, ella la tengo que mirar de una diferente forma, con ella no puedo jugar. Pero si él dice, yo lo que quiero es acostarme con ella y tú te entregas rápidamente, eso es lo que va a pasar. Y después te dejan y tú dices, ay, me partieron el corazón. Bueno, ¿qué dice la gente? Mira, y Dalia dice un mes. Sheila dice tres días. Alfred dice tres meses. Ángela, dos semanas. Alfred, tres meses. Janet, tres meses. Lea dice un mes. Yocona dice dos semanas. Sonia, dos semanas. Ok. No, 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 no. Ok. Voy a decirle, chicas, quiero que alguien se gane el libro. Un mes, cuando él te diga te quiero, o hasta que hayan hablado del tema. Hablado del tema, yo lo que quiero decir es que ella le diga a él, oye, si nos vamos a acostar, yo quiero saber si tú te vas a estar acostando con otras, o si solo te vas a acostar conmigo, o si esto es un juego, o es una relación seria. Mi pregunta es, ¿cuándo tú debes acostarte con un hombre? Cuando hayan hablado del tema, la otra es un mes, o la otra es cuando te diga te quiero. Mira, tenemos a la ganadora, Ailén Quiñones, hasta que hablen del tema. Ailén Quiñones. ¿Sabes qué? Le voy a regalar a Ailén Quiñones este libro, Mujer Sin Límites. Y me le pone por aquí Ailén Quiñones, este libro que habla de que las mujeres ya no podemos tener más excusas para triunfar. Así que envía tu correo, envía un correo a... Contacto mariamarín arroba gmail punto com. Ok. Ailén. Pásamelo, eso. Te acabas de ganar, te acabas de ganar el libro. Ok. Aquí va una pregunta picosa, y esta es sencilla. ¿A los hombres le gusta una mujer que sepa más que ellos de sexo en la cama? ¿Sí o no? Cuénteme. ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Que a un hombre le gusta una mujer que sepa más que ellos, o que sepa menos? Pero María, ¿eso cómo lo van a saber? Bueno, yo porque... ¿Lo sabes? No, o sea, que ustedes piensan que a los hombres le gusta una mujer que sepa más que... En otras palabras, ¿qué ustedes creen? ¿Al hombre le gusta una mujer que sea una rata? Que sea gatúbel en la cama, que lo revuelque. O al hombre le gusta una mujer que sea un poco más recatada. ¿Qué opinan ustedes? Mira como el fotógrafo está así como pensando allá. Así. En otras palabras, al hombre le gusta una gata, un corderito, una leona, un pollito. No, en otras palabras, ¿ustedes creen que... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Mira, pues siguen pensando. Quiero que sepa la gente lo que pasa es que están poniendo. Yo lo dije primero. Los comentarios llegan, chicos, conforme se conecta el internet y van llegando aquí. Claro, exacto. No es que nos esté leyendo mal. Es que es conforme vayan llegando. ¿Qué están diciendo? Pero hay muchas oportunidades. Mira cuántos libros. Claro, estoy grabando un montón de libros. Ok, contéstenme, sí o no, un hombre le gusta una mujer que sea una leona y que sepa más que ellos, sí o no. ¿Qué dicen? Mira, Janet dice menos. Janet Mercado dice menos. Que sepa menos. Pues Janet Mercado se lo ganó. Janet Mercado se lo ganó. Y le voy a regalar a Janet Mercado este, el empujoncito para el amor. Tú sabes lo que sucede, aunque ustedes no lo crean, los hombres dicen al hombre le gusta a la mujer que sea súper sensual, que sea una gata en la cama. Pero les voy a advertir algo, que cuando la relación está empezando al principio y tú te vas a la cama con un hombre y te comportas como una leona, el hombre es tan inseguro que él quiere pensar que él te puede enseñar a ti. Entonces, cuando él siente que tú lo sabes todo, él dice, ¿y yo qué le voy a enseñar a él? Entonces, al principio de las relaciones, ¿cómo? A mí me enseñen. A mí que me enseñen, dice él. Pero al principio de las relaciones, no, y te lo digo, no porque lo diga yo, porque se han hecho investigaciones y cuando hacen las encuestas con los hombres a la hora de la verdad, ellos dicen, sea como sea, yo quiero poderle enseñar a una mujer. Entonces, también la mentalidad machista de los hombres que dicen, bueno, si esta mujer es así de gata, sabrá Dios con cuánto se ha costado. Yo no digo que tú no puedes ser una mujer que te puedes expresar, que expreses tu sexualidad. Pero al principio de la relación, amiga, si eres demasiado gata y leona, el hombre puede pensar mal de ti. Sí, es la verdad, yo no puse las reglas, es lo que dicen las encuestas, lo que los hombres opinan. Claro, ya cuando tú estás en una relación steady con tu pareja, poco a poco, tú vas creciendo, vas sacando las uñas hasta que lo dejas desgarrado, ¿ves? Dime. Ok, aquí va una importante, aquí va una importante. Ok, les pregunto, amigas, ¿qué tú crees? ¿Se debe o no fingir un orgasmo? Vamos a ver, ¿qué dice la gente? ¿Se debe? ¿Qué opinan los chicos? Yo le voy a preguntar a los hombres. Si uno sabe, se va a notar. ¡Ah! No se nota, María, no se nota. Mira lo que dice él. Se nota. Amigo. Somos excelentes actrices. O sea, tú me quieres decir, venga acá un momento, venga acá, le voy a llamar al fotógrafo. Venga acá un momento. Venga acá un momento. Venga acá un momento. Ven aquí. Que él es conocido a mi fotógrafo, un momento, venga acá el fotógrafo. Tú me quieres decir que cuando una mujer finge un orgasmo, tú te das cuenta. Sí, sí. ¡Ay! No es cierto. O sea que todas las veces que han fingido un orgasmo contigo, tú te has dado cuenta. Solamente una vez y me di cuenta. ¡Ah! Amigo. ¡Qué ignorado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Una vez que me di cuenta. Una vez. Ah, por eso una vez y te diste cuenta. Lo que pasa es que... Ajá, dime. Dime. Por lo que le entiendes te dirás. Dime. Hay como que... Dale, para que te oigas con el micrófono ahí. Dale, dale. Dime, dime. Ajá. ¿Ahora me oye? Sí, sí, dile. Ajá. Lo que pasa es... Si uno está pendiente, el cuerpo da todas las señales. Pero uno tiene que estar pendiente a las señales que el cuerpo da. Ajá. De la mujer. Ahora, no todas las cosas la mujer lo puede fingir. Eso es por eso. Básicamente. Y al tú decir las señales que da el cuerpo, estás hablando ya cuando están en el momento de la intimidad. En el momento de la intimidad y en el momento del orgasmo, hay una serie de indicaciones que el cuerpo da de la mujer que uno se da cuenta si está fingiendo o no. Ok. ¿Tú quieres decir como que en la manera que el cuerpo vibra? Esa es una. Ok. Bueno, yo creo que... Hay otras presiones en otros lugares que hay algunas personas que las pueden fingir, otras que no es tan fácil fingir, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Son unas señales un poquito, pero... Ok, tú lo que dices es que tú te das cuenta. Yo no puedo dar cuenta. ¿Tú te das cuenta? Ok. Pero yo te aseguro, te voy a decir algo. Que a ti te han fingido muchos más orgasmos de los que tú crees. ¿Qué he dicho? Puede continuar tomando fotos. La pregunta, pero la pregunta que le hice al público, que le hice a las chicas, porque quiero educarlas, ¿se finge o no se finge un orgasmo? ¿Qué dicen las muchachas? Bueno. ¿Se debe o no se debe fingir un orgasmo? Esa es la pregunta. Bueno, antes de decirte las respuestas, quiero decirle a las chicas, porque están aquí. No, pero este yo lo dije. Allá dentro de la producción, Lucy está checando quién llega primero y realmente quién aparece con la respuesta. No es que yo lo estoy agarrando, chicas, porque están varias, como de no, yo lo dije primero, no. Allá me están revisando todo, aquí yo lo tengo. Pero también es importante que cuando María da el nombre, ustedes tienen que mandar el mail a contactomariamarine.com y así les podemos mandar su libro. Ok, pero ¿qué han dicho? ¿Qué creen las muchachas? Que se debe o no se debe fingir un orgasmo. Esa es la pregunta. ¿Qué dinero? Exacto, y me dice la productora que repitamos el mail, contactomariamarine.com. Ok, cuénteme. Listo. Entonces, dicen aquí, May Pérez dice no. No. Pues entonces May Pérez ganó. ¡Oh! Ya, May Pérez ganó. Y ese, eso, yo hablo de eso en mi libro, Si soy tan buena porque estoy soltera. Que voy a decir que este libro no es solo para las solteras, es para las felizmente casadas y las infelizmente emparejadas también. Y una de las cosas que yo digo en este libro, así que por May Pérez, te ganaste el libro, ya te lo ganaste hoy. Ya los estamos marcando. Ya los estamos marcando. Entonces, una de las cosas que yo digo, amigas, que el problema es que si tú con tal de complacer un hombre, finges tus orgasmos, ¿sabes lo que sucede? Que el hombre va a creer que él te complace. Él dice, yo soy el mejor amante del mundo. Mira como esta mujer la hago vibrar con locura. Entonces, él no se va a esforzar por realmente darte placer. Así que en vez de fingir un orgasmo, mejor es tener la conversación. Te voy a decir algo, a los hombres les fascina darnos placer. A un hombre no le molesta si tú conversas con él y le dices, mira, mi amor, a mí me gusta que me toques aquí, a mí me gusta que seas más suavecito allá, a mí me gustan las cosas despacito. Así que lo que hay es que conversar, no fingir orgasmos y al hombre le va a encantar que tú le digas lo que te hace vibrar. Ok, seguimos. La próxima pregunta es, ¿dónde estamos? A los hombres les gusta, ahora se desfigura. Oh, aquí va. ¿Qué tú crees? Se le cuentan los secretos más íntimos a tu pareja. Vamos a ver, vamos a ver. Se le cuentan los secretos más íntimos a tu pareja. Por ejemplo, esto es lo que quiero decir. Digamos que tú fuiste infiel en el pasado. Ahora, tú eres una mujer muy leal. Cometiste el error hace tiempo de que le fuiste infiel a alguien. Se lo cuentas a tu pareja actual, por ejemplo. O digamos que tú hiciste algo en contra de la ley. Que cuando eras más jovencita, fuiste a una tienda, te robaste algo. Hoy serías incapaz de hacerlo. Por ejemplo, ¿pero se lo cuentas ese secreto íntimo a tu pareja? U otro ejemplo, digamos que hace tiempo a ti alguien te pegó una enfermedad de transmisión sexual. No estoy hablando de que te hayan pegado un SIDA, porque un SIDA obviamente se supone que tú sí lo confías a tu pareja. Pero digamos que es una enfermedad como, no sé, colorrea, que se cura y se fue. Digo, ¿verdad? Se cura. No sé, porque esa se cura. Sí. Entonces, algo como eso, algo tan íntimo. Quiero que me digan si tú crees que ese secreto íntimo se le debe contar a la pareja. ¿Sí o no? Porque se supone que entre las parejas no haya secretos. ¿Qué dice la gente? ¿Se le cuentan los secretos íntimos? ¿Sí o no? Mafalda Zavala dice, se vale, sí. Que se vale, sí, contar los secretos íntimos. Sí, se vale, sí. ¿Qué más? ¿Quién más? Dice aquí, ¿en qué tiene que se encuentra? Ah, que ¿dónde pueden encontrar tus libros? Pero aquí no dice, Lía, Nía, no lo puedes contar. Dice Nía, no lo puedes contar. Ok. Nía se lo ganó. Nía se lo ganó. ¿Sabes qué? No, no se le cuentan los secretos a la pareja. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, todo lo que tú hiciste en tu pasado, que ya eso no eres la persona, ya no eres ese tipo de persona. El error que cometiste en el pasado, digamos, por ejemplo, que tú fuiste infiel, hoy día no lo vas a hacer. Pero una vez tú se lo cuentes a tu pareja, va a dudar a lo mejor y va a decir, bueno, si lo hizo antes, ¿será que lo va a volver a hacer otra vez? ¿Para qué crear esa duda? Si eso fue en el pasado, ¿para qué traer? Ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado, como dice Diego. Así que mi opinión, mi humilde opinión es que los secretos del pasado no se cuentan. Bueno, seguimos y ¿sabes lo que vamos a...? ¿Qué libro se ganó? Mira, todavía no he regalado el de pide más, espera más y se obtendrás más. ¿Cuál es el nombre de ella? Nia. Nia, Nia, Nia se lo ganó. Ok, vamos a hacer una pregunta más y voy a seguir regalando libros en la cocina, ok. Que voy a hacer una receta porque todo mi equipo de producción dice que yo siempre le estoy regalando... ¡Cocinando! ...regalando al público. No, que le estoy cocinando siempre a mis invitados y que a ellos no les cocino nada. Así que voy a hacer una receta. Déjame ver, déjame ver qué dice por ahí. Quiero ver un momentito. Dame un segundo que necesito contarle. Le estoy colocando en cuadres el email que tienen que mandarnos. Ok, dale. Ok, aquí va esta. ¿Por qué tú crees que los hombres son infieles? Vamos a ver. Y quiero tres respuestas. No quiero que me den un montón de respuestas. Tengo tres y escojan una de estas tres. Número uno, por naturaleza. O sea, porque nacen así. Como quien dice, es que está en su DNA. O sea, por naturaleza. Porque son así. Número dos, porque las mujeres los provocamos. Por eso es que son infieles. O número tres, por falta de inteligencia. En otras palabras, por brutos. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Por qué tú crees que los hombres son infieles? Tú dices que por naturaleza. O sea, que es que ellos nacieron así. El que es así, así es. Bueno, eso es lo que dice mucha gente. Sí, hay hombres que se justifican. Y dicen que nosotros somos machos. Y nacemos así. No los tienen que perdonar. Otros dicen, no, bueno, es por falta de inteligencia. Ahora le voy a decir por qué. ¿Y qué? ¿Y quién más? ¿Por qué la mujer lo provoca? ¿Qué dicen por acá? A ver. ¿Qué es lo que dice la gente? Vamos a ver. Mira, dice Victoria Herrera, por perros. Bueno, es. Bueno. ¿Instituto animal? Instituto animal. ¿Instituto animal? Agridulce Rivera dice por perros. Y hasta puso un perrito. Por perro. Bueno. Voy a decir, tú sabes. ¿Quién más? ¿Qué más? Sheila dice falta de inteligencia. Falta de inteligencia. Se lo ganó Sheila. Y voy a decir esto. Que una vez se hizo un estudio. Y escuchen lo que sucedió. Se hizo un estudio que se encontró que los hombres con el coeficiente intelectual más alto, o sea, mientras más inteligente el hombre, menos infiel era. Y mientras más bajo su coeficiente intelectual, o sea, mientras menos inteligente, más infiel era. O sea, se sacó a relucir que los hombres, mientras más brutos, más infieles. ¿Tú puedes creer eso? Tienes que hacerles un quiz cuando lo estás con ellos. Sí, porque lo que decían era que cuando un hombre no es muy inteligente, no toma en cuenta todos los riesgos, todo lo que va a perder cuando es infiel. Va a perder su familia, puede perder su hogar, puede perder tantas cosas, pero como él no toma eso en cuenta porque no era tan inteligente, se tira y pega el cuerno. Bueno, vamos a seguir en la cocina y voy a seguir regalando. ¿Cuál es el libro que le vas a dar a Sheila? Le vamos a regalar a Sheila, vamos a regalarle Mujer Sin Límite. Mujer Sin Límite te voy a regalar, Sheila, apunta el número ahí. Y me voy a ir a la cocina. Dime, Jacqueline, ¿qué sigue diciendo la gente? Que ahora voy a hacer motivación expresa, es hora de que tú me pregunten lo que quieras. Te voy a dar el nombre completo de Sheila L. Domenech Rodríguez. Escríbenos a contacto mariamarin.com para que te podamos mandar tu libro. Ok. Listo. Entonces vas a regalar más libros, María. Voy a seguir regalando libros y voy a seguir respondiendo sus preguntas. Voy a llevarme unos días. Ahora vamos a hacer motivación expresa. Yo sé que yo nunca tengo el tiempo así para contestar directamente sus preguntas de motivación de emprendimiento. Que les voy a contar algo. Este sábado voy a estar dando un taller gratuito con Google. Yo he unido fuerzas con Google. Porque Google se dio cuenta que nosotras las mujeres hispanas, las mujeres hispanas emprendedoras, nos hemos quedado atrás cuando se trata del conocimiento digital. Entonces Google ha creado un programa para darnos herramientas para que nosotras podamos crecer nuestro negocio digitalmente. Al final del curso te van a dar un voucher de 100 dólares para que tú la puedas usar en advertising, en el internet. Y un Google coach, Vicente Pimienta, va a estar dando la presentación junto conmigo. Yo te voy a motivar y él te va a educar. Esto va a ser el sábado en la Universidad Ana G. Méndez. Así que si vives en el sur de la Florida, no te lo pierdas. La información la puedes buscar aquí mismo en uno de los posts en Facebook. Así que no se lo pierdan. Ana G. Méndez, el sábado a las 10 de la mañana. Bueno, y por aquí lo que voy a hacer ahora es que me voy a tomar un cafecito antes de continuar que tengo la boca seca. Mi cafecito gustelo. Uy, qué rico. Mira el humito. El sabor que no se detiene. Y mira lo que voy a hacer. Hoy me lo voy a tomar negrito y sin azúcar. ¿Una vez había rico eso? Pues contigo no, es nuevo. Negrito y sin azúcar. A ver qué. ¡Qué sabroso! ¿Y cómo te gusta caliente? Café Bustero. El sabor latino, el sabor que no se detiene a tu salud. Pues miren, antes que se me olvide, le quiero enviar saludos a mi gente de Guatemala. Mi gente de Nicaragua, si están en línea. Y a todos los que viven acá, que tienen familiares allá. Todas las muertes que han ocurrido, todo el desastre, toda la angustia por la que están pasando, están en nuestros corazones en Nicaragua y Venezuela. Los queremos. Nuestras oraciones están con ustedes. Y en este momento, y les quiero dedicar el programa a ustedes también. Les dije a mi equipo de producción, que como dicen que yo nunca les cocino nada, voy a hacer esta ensalada. Esta es una ensalada de atún de María Marín. Es esta ensalada sabrosa. Entonces, si es ensalada de atún, adivinen cuál es el ingrediente más importante. ¡Atún! Atún, exactamente. Así que voy a poner el atún aquí. Ya lo saqué de la lata para no perder tiempo. Dieguito me ayudó a preparar los ingredientes. Yo compro el atún que es en agua. Porque para qué poner las calorías de más, el atún que viene en aceite, cuando el de agua para mí que sabe igualito. Así que vamos a poner el atún por aquí. Entonces, los ingredientes que yo le he hecho es la zanahoria. A mí me encanta echarle la zanahoria, pero la pico en trocitos chiquititos, así. Entonces, ¿por qué le he hecho zanahoria? Porque a mí me gusta todo lo que sepa como crunchy. ¿Saben lo que significa crunchy? Crujiente. Crujiente, exactamente. Entonces, como me gusta que tenga ingredientes crujientes, le he hecho la zanahoria. Y cuando la gente me pregunta siempre, ¿pero cuánto tú le echas de ingredientes? Yo soy del tipo de persona que yo digo es aujímetro. Si a usted le gusta mucho la zanahoria, échele mucha zanahoria. Si a usted le gusta poca zanahoria, no le eche zanahoria. Así que hágalo al gusto, como quien dice. Entonces, le vamos a echar zanahoria por aquí. Y siempre que yo hago esto, la productora me dice, cuidado que no te vayas a picar un dedo. ¿Ok? Entonces, Jasmine, dime qué está diciendo la gente en lo que seguimos mezclando por acá. Bueno, mira, la gente te está diciendo que gracias por tus oraciones, que es de Nicaragua, Saidi Suyent, dice gracias por tus oraciones, te felicito, eres un ejemplo para muchas mujeres. Felicidades por el premio, te lo mereces. Thank you. Dime, Dianita. Dice aquí, déjame ver. Ok, mira, Nivy Mambi dice, estoy caminando por las calles de Nueva York y mirando tu programa. Y me ha pagado un carro al lado a decirme, cuidado muchacha. Dice, cuidado que está manejando. Oye, Jasmine te iba a contar, ah mira, que también le echo manzana a esta ensalada. Jasmine, te iba a decir que yo no sé si tú ves un programa en In Entertainment que se llama Total Bellas, de estas dos hermanas, que ellas son de estas chicas que son... Como luchadoras, ¿no? Luchadoras. Sí, sí. Entonces, una de ellas lleva mucho tiempo, como seis años, de novia con este chico, el bien famoso John Cena, que él es un wrestler súper famoso. Entonces, ella siempre ha sido la que se acomodaba a él. Y entonces, Nikki Bella se llama a ella. Entonces, ella siempre se acomodaba a él, a cuándo nos vamos a casar, a cuándo nos vamos a mover juntos. Y tú me puedes creer que recientemente, ella tomó una decisión que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, incluyéndolo a él e incluyéndome a mí. ¿En serio? Y entonces lo que hizo fue, adivina qué fue lo que hizo. Lo dejó. Que lo dejó. ¿Qué? ¿Y por qué lo dejó? Bueno, porque ellos antes habían decidido, le voy a echar maíz también acá, ellos habían decidido que no iban a tener hijos. Y ella estaba bien con esa decisión de que no iban a tener hijos. Pero, claro, ella tomó esa decisión porque él no quería tener hijos. Pero la hermana de ella acababa de tener babies, ella se encariñó con su sobrina. ¿Y qué sucede? Que ya le entró ese deseo materno. Ese instinto maternal. Ese instinto maternal. Y de momento, cuando le dice a él que ella quiere tener hijos, él le dijo que no. ¿Y sabes lo que ella le dijo? Pues nos dejamos. Y yo lo que admiro de esta mujer es que ella se ha atrevido a tomar la decisión de un hombre que ella lo quiere. Ella dijo, si tú no te vas a acomodar a los deseos míos que yo quiero ser madre, prefiero no estar contigo. Y ¿sabes lo que me acordó? Que tantas veces nosotras las mujeres nos acomodamos a los hombres, renunciamos a tantas cosas. Ella renunció o iba a renunciar a ser madre por él, pero cuántas veces nosotras las mujeres renunciamos a un trabajo, renunciamos a veces a nuestra familia cuando nuestra pareja no quiera a nuestra familia, renunciamos a nuestros sueños, renunciamos a tantas cosas por nuestra pareja. ¿A cambio de qué? Entonces yo dije, wow, admiro que esta chica le dijo así. Sabes que yo soy la que voy a renunciar a ti si tú no quieres tener hijos conmigo. Y ella le dijo, o sea, en otras palabras, ella dijo, esto no es negociable. Ser madre para mí es importante en mi vida. Y yo te quiero preguntar a ti, a cuántas mujeres que me están escuchando, a qué has renunciado tú en tu vida por complacer a un hombre en una relación y a lo mejor no te sirvió de nada. Renunciaste a mucho y te pagaron con una infidelidad, porque así pasa. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado, Jasmine, que en la vida uno renuncia como mujer a tantas cosas y te pagan con una moneda que no vale ni medio centavo exactamente? Sí me ha pasado, María, pero a mí me decían que era yo como el zapato. Tú sabes que cuando compras zapatos, tú le metes como un periódico, ¿no? Y ahí para que haga la horma. Pues bueno, yo era como un zapato porque tú sabes que con mi ex marido, yo para irme a Brasil, pues yo te lo he contado a ti desde el trabajo. Era cuando mejor me iba, cuando tenía mucho mejor posición, el carro que a mí más me gustaba. Entonces yo dejé todo, yo dejé todo, María, por eso, por ser como un zapato, ¿no? Como para hacer la horma, el zapato de ese hombre. Y al final de cuentas, pues sí, claro, la aventura fue muy buena, vivir en otro país, todo lo que tú quieras, pero pues ya ves que me pusieron los cuernotes y ahí es cuando tú dices, ¡Chin! Y yo dejé todo porque dejas todo, María, pero todo. Porque yo me llevé una maletita nada más y ya. O sea, dejaste tus sueños, todo lo que tenía, ¿para qué? Para acomodarte. A él, acomodarme a un nuevo trabajo de él, a un nuevo país que a él le gustaba. Yo no conocía ni la cultura, yo no sabía decir nada en portugués. Es que fue, no sé, María, muy raro. Y te voy a decir algo, que no es que nosotras no vayamos a, ¿cómo se llama? Que no hay que renunciar nada, a veces en el amor hay que renunciar a muchas cosas, cuando vale la pena. Mira, por ejemplo, la Meghan Markle, la esposa del príncipe, ha tenido que renunciar a miles de cosas. Ay, pero por ese príncipe, María. Pero oye, se quedó con un príncipe. La mujer ahora mismo no puede hacer un montón de cosas, pero se quedó con un príncipe. O sea, y no solo un príncipe, es una mujer que ahora va a poder hacer un cambio, va a poder tener una voz para ayudar a tantos. Es verdad que no puede usar ni un bolso grande, no puede ni cruzar la pierna, no puede tomarse un selfie, no puede hacer miles de cosas. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que va a tener ahora cambio. Dime, ¿qué está diciendo la gente? Bueno, mira, hay unas personas que dicen que ellos no renunciarían a nada, María, a nada. Mira, aquí dice, y Dato Torres dice, primero uno poco como mujer. Dice Shirley, mi pareja no quiere hijos, mira. Wanda dice, ojalá yo tuviera esa fuerza de voluntad. Ah, mira, déjame explicarle un poquito. Y dice, renuncia a mi familia. Déjame explicarle un poquito de la receta que se me va a ir el hilo. A esta receta ya le echamos tuna, le piqué manzanita, le voy a poner un poquito más de manzana. La manzana me gusta porque la manzana lo que hace es que le da como un saborcito dulce, igual que el maíz. Así que le podemos echar manzana, le vamos a echar el maíz que también le dé ese toque dulce. Otra cosita que le va a dar un saborcito dulce a esta ensalada es el cranberry. Este cranberry, esto es lo que se le llama, son secos. Ay, ¿cómo se dice cranberry en español? Ayúdenme. Eso. Nadie sabe, nos volvemos tan americanos aquí en Estados Unidos. Que nos diga el público, por favor. Ah, ciruelas. No, ciruelas no son cranberries. Entonces. Cerezas. Cerezas. Son arándanos, ¿no? Mira, L. de Silva dice. Dime, ¿qué dice la gente? Cuéntame. Si el programa es para nosotros, contesta, ¿qué pasó con Richard? Oh, my God. El anillo para cuando. Wow, esa no me la esperaba. Mira, mira, aquí lo dijo. Esa no me la esperaba, ¿qué pasó con Richard? Ay, mamá. ¿Y las galletitas? El anillo para cuando, ¿verdad? No, es que no para cuando. Ay, caramba. Me la pusieron. Pues mira, yo no sé, ¿verdad? Tú sabes que. Yo sería incapaz de. Yo voy a decir esto. Richard fue un príncipe conmigo por un año, nueve meses y veinte días. Porque duramos un año y diez meses, ¿verdad? Duramos un año y diez meses. Un año, nueve meses y veinte días. Este fue un hombre maravilloso que me ayudó en el momento más difícil de mi vida. Y los últimos diez días de la relación me sorprendió en una forma que era alguien que yo no conocía. Una actitud, una forma de pensar, una forma de actuar que fue inesperada para mí, es lo que puedo decir. Fue algo que me sorprendió, que yo realmente pensaba que yo era el amor de su vida. Y lamentablemente yo no lo era. Y yo soy una mujer que yo no me conformo con menos de lo que yo merezco. Y si yo estoy dispuesta a dar un cien por ciento, la persona que esté conmigo tiene que dar un cien por ciento también. Y tiene que ser alguien que yo sienta que yo soy su princesa. Y yo realmente no lo era. A lo mejor aparentaba que yo lo era, pero realmente así no fue. Pero el otro resto de la relación fue maravilloso. Pero esos diez días me quitaron una venda de los ojos. Y yo realmente le deseo lo mejor. ¡Buenos días! ¡Contestaron! ¡Contestaron! Espero que eso haya respondido la respuesta de una... ¡Todas nuestras preguntas! ¡Ay, qué bueno! Porque yo sinceramente soy una persona que a mí me gusta ser abierta con mi público. A mí no me gusta esconder. Así que... Pero claro, todo tiene su momento para decir. Y fíjate que el día que yo lo dije con... Con Fernando Correa, que estuvo aquí en el programa, que hablé de que yo había roto con Richard, no dije la razón, sencillamente. Así que mira, me lo preguntaron ahora y me abro con ustedes. Así que mira qué cosa, que a quien le di la primicia fue a mi público. ¡Quiero! A quien que convive desde que comenzó el programa, que este programa hoy es dedicado a ti, a mi público. ¡Eso! Dime, ¿qué más me pregunta la gente? Que hoy soy libro abierto. Lo que quieran saber, se lo voy a responder. Mira, la gente está diciendo que se dice arándanos. Arándanos. Ya ves que mi público es más inteligente. Muy inteligente. Dime, ¿qué más? Dice Nelly Hymen, dice, Jess, mi bella, tú eres una reina y no permites que nadie te quite tu corona. ¡No! No, no, nadie se la va a quitar. Dime. Dice, Leti Vázquez, te daba otra cara, al final sacó el Richard que era. Qué bueno que no está contigo. Ok. Dora dice, bravo María, muy bien dicho, por eso te admiro. Qué linda, pero quiero preguntas, ¿qué más quiere saber la gente de mí? Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer el Speed Motivation. Ok, mientras tanto, miren lo que voy a hacer. Le vamos a poner mayonesa. Y yo uso mayonesa light. Ok, o sea, ¿para qué poner tantas calorías con la mayonesa que tiene tanta grasa cuando existe mayonesa light? Y de hecho, existe hasta mayonesa fat-free. ¿Viste cómo sonó eso? Ok. Aquí. ¡Qué rico, María! ¿Cómo se llama la ensalada, María? Lo están preguntando. ¿Cómo se llama la ensalada? Esta se llama ensalada de tuna a la María María. ¡Ay, qué rico! Entonces empezamos a mezclarla aquí, que quede así. Miren qué rica. Y lo que vamos a hacer, que yo le voy a dar esto a mi equipo de producción. Me decís, ¿lo que les preparaste fue ensalada de tuna? Bueno, es que imagínate ponerme a freír a esta hora y todas esas cosas. Y todos somos así. Ajá, exacto. Quería preparar algo saludable y riquísimo. Ok, dale, que quiero regalar más libros. Quiero regalar más libros. Mira, a ver. Bueno, entonces empiecen a mandar sus preguntas para la motivación. Pásame el papelito. ¿Esta? Ok, dime. ¿Quiero regalar más libros? Cuéntame. Ok, listo. De ellos tienen que mandar sus preguntas, ¿cierto? Ajá. Ok, bueno, aquí tengo una pregunta. Dice, Vivian Estrada dice, ¿qué hacer con un infiel? Ay, Dios mío. ¿Qué hacer con un infiel? Ok, te voy a preguntar. ¿Lo puedes perdonar? Porque te va a volver a ser infiel y lo vas a tener que volver a perdonar. Entonces, ¿qué hacer con él? O lo perdonas y aceptas. Que el problema es que una vez tú lo perdones, el hombre dice, si me lo perdono una vez, me lo va a volver a perdonar. Porque el hombre infiel, tú sabes cómo aprende el infiel, porque yo no digo que los infieles no cambian, ellos cambian. Pero tú sabes cuándo cambian, el día que le ponen el cuerno a una mujer divina que tenían y la perdieron. Porque esa mujer no se lo perdonó y ellos dicen, diablo, ¿qué hice? Perdí a una mujer maravillosa, como te pasó a ti, que luego te vino a rogar, porque sabe que te perdió. Y ahí fue que aprendió, porque ahora la mujer que tiene seguramente le es fiel. Pero aprendió con una que dijo, a mí. No te dé a mí. Exacto, ahora es fiel, pero porque aprendió contigo. Porque una vez tú aceptas una falta de respeto tan enorme, I'm sorry. Muy bien. Pero te lo vuelven a hacer. Esa es mi humilde opinión. Ok, Vivian Estrada, te ganaste el libro. ¿Cuál le vas a dar, María? Mujer sin límites, si soy tan buena. No, le voy a dar este, si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Ok. Porque después que lo deje, se va a quedar soltera. Perfecto. Vivian Estrada. ¿Cómo se llama la que se ganó el libro? Vivian Estrada Laureano. Manda tu correo a contactomariamarín.com. Ok. Perfecto. Y mira esta pregunta, María. ¿Qué dice? Dale, dale, dale. ¿Qué dice? Yo también me la he preguntado. ¿Qué dice? Dice Reina Isabel Lajara Morales. María, ¿por qué no tuviste hijos? Disculpa la pregunta. Ay, ¿por qué no tuve hijos? Pues miren, yo sí deseé tener hijos en mi vida. Y mi primer matrimonio, me casé con un hombre que él ya no podía tener hijos porque estaba operado. Y en aquel momento, pues, dije, bueno, a lo mejor voy a adoptar, pero luego me divorcié. En mi segundo matrimonio, tomé la decisión de que íbamos a adoptar a un niño, que fue con mi querido Bill, que en paz descanse. Entonces, porque me fascinan los niños, íbamos a adoptar y empezamos con la idea de adoptar, hicimos toda la investigación y en eso mi esposo se convierte en el manager de mi carrera, porque mi querido Bill era quien, bueno, era mi manager. Y yo me ocupé tanto en mi carrera y empezamos los dos a decir, el año que viene, un año más, un año más. Y cuando vinimos a abrir los ojos, se me pasó el tiempo y llegó el momento en que yo dije, sabes qué, la carrera mía ha llegado un momento en el que yo quiero dedicarme a mi público, a mi gente, a motivar, a seguir hacia adelante. Y tomé la decisión, se los digo, llegó un momento que yo tomé la decisión y dije, sabes qué, no voy a tener hijos, pero les cuento que soy la tía más sabrosa de todos mis sobrinos, porque me fascinan los niños. Así que sencillamente pasó el tiempo y el trabajo se metió en el medio y no tuve hijos, aunque dicen que nunca es tarde. ¿Quién dice que todavía yo no puedo adoptar a un niño, verdad? ¿Por qué no? Mira, Mariana Reyes dice, ¿qué hago si me engancho muy rápido? ¿Cómo que si me engancho muy rápido? De la persona, del hombre, como que se ilusiona muy rápido. Ah, no, amiga, si te ilusionas muy rápido en una relación, estás destinada a que te hieran y a que te partan el corazón. En el amor hay que ir poquito y despacito. Y yo lo que digo es esto, que jamás te ilusiones en una relación hasta que por lo menos tú lleves tres meses con esa persona. Después de los tres meses, ahí es que tú puedes decir, sabes qué, esta relación parece que va a funcionar, esto parece que va en serio. Pero antes de tres meses ni se te ocurra pensar que esa relación va a ser duradera, porque como el 85% o el 90% de las relaciones se rompen antes de los tres meses. Y mira, aquí varias personas están preguntando, ¿te volverías a enamorar, María? Ay, pues por supuesto que sí, claro que sí. Y les voy a decir una cosa, que en el amor uno se puede enamorar profundamente muchísimas veces. Y yo digo que la próxima vez te enamoras todavía con más intensidad y con más pasión que la vez anterior. Eso de que es que él fue el amor de mi vida. Alguien puede ser el amor de tu vida y creó una huella profunda en tu corazón, pero puede venir alguien más que te mueve el piso como nadie lo había hecho antes. Mira, y Nancy Vargas te dice, ¿qué harías distinto a esta relación que tuviste con Richard? Tú sabes que haría distinto a esta relación que le prestaría más atención a mi sexto sentido. Desde que yo comencé, el principio de mi relación, había algo en el fondo de mi corazón que me decía, como que yo no conozco a este individuo totalmente. Había algo que me decía que yo no conocía el corazón de él profundamente. Yo decía, yo creo que yo lo conozco. Por fuera parece ser algo maravilloso, pero algo dentro de mí me decía, yo ese corazón no lo conozco totalmente. Pero yo no le presté atención a eso. Y yo creo que eso es lo que sucede muchas veces en la relación. Que hay veces que el sexto sentido, nuestra intuición, nos dice a qué es lo que le tenemos que prestar atención. Así que en mi próxima relación, claro que le voy a prestar más atención a mi intuición. Mira, y hay unas personas que dicen, ¿qué hubieras estudiado si no...? ¿Y sabes qué? Dime. Eso, yo no se lo había dicho a nadie. Yo sé. Yo estoy sudando aquí. Mira, hay gente que está preguntando, ¿qué hubieras estudiado si no te hubieras dedicado a ser motivadora? ¿Cómo? ¿Qué hubieras estudiado si no te hubieras dedicado a ser motivadora? ¿Doctora, dentista, modelo? ¿Fotógrafa? ¡Chef! ¿Eres buena, chef? ¡Oh, mira! La dejaron pensando. Es que no hubiera podido ser nada más. Ay, es que tú eres muy buena. No hay más nada. No hubiera podido ser más nada que hacer lo que yo hago. Hubiera sido tan infeliz y hubiera tenido que hacer otra cosa que no fuera hacer lo que hago. El no poder tocar el corazón de otros, el no poder decirle a la gente, tú sí puedes inspirarlos, motivarlos, entretenerlos, poner una sonrisa en la cara de ustedes, moverlos, estremecerlos. Pero si yo no pudiera hacer eso, uff, no podría, no se me ocurre nada más. Motivadora. ¡Eso! ¡Así, nací, nací, nací! ¡Eso, maravillado! ¡Eso, maravillado! ¡Eso, maravillado! ¡Eso, maravillado! ¡Eso, maravillado! ¡Eso, maravillado! Y hoy estamos revelando secretos. ¿Es verdad o no es verdad? ¡Ah, Héctor! ¡Ya! ¡Ven, ven! ¿Se tiene un besito? No, no, no. ¿Pero eso fue hace...? ¡No! ¿Es verdad o no es verdad? ¡Sí, es verdad! ¡Yo no sé! ¡Mira, él tiene llato! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡No, no, no! ¡Eso fue hace años! ¡No, no, no! ¡Eso fue hace años! ¡Ya la gente lo está pidiendo! ¡Eso fue hace años! Nosotros nos conocemos hace como 10 años, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, verdad! Y hubo una vez que tú me hiciste ojitos a mí. ¿Cómo le hiciste ojitos? ¡Abre y cierra! ¡Abre y cierra! Yo me acuerdo que yo fui al estudio de Héctor a revelar unas fotos y Héctor no me dejaba ir del estudio. ¡Oh! ¡Épale! ¡Épale! ¡Ok! Se habrá ido como a las 10 de la noche. Pero ella tampoco no se quería ir. ¡Ah! ¡Eso fue! Ya, 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 que esto está muy subido de tono. Está subiendo el tono. Ok, mira. Licenciado Santiago dice, ¿qué hacer cuando se pierde el amor pero sigue el cariño? Que son dos cosas diferentes. ¿Qué hace cuando se pierde el amor pero sigue un cariño? Bueno, en todas las relaciones amorosas se pierde el amor, o sea, pero siempre queda el cariño, que el cariño viene siendo el respeto. Yo creo que lo más importante es porque el cariño y el amor viene siendo lo mismo. Lo que nunca se puede perder es el respeto. El respeto es tan importante. El respeto es que tú nunca me hieras mis sentimientos. Cuando tú hieres a otra persona profundamente es bien difícil que el cariño o el amor se queden. Así que a lo mejor lo que quería decir es que es lo que sucede cuando se ve el amor y lo que falta es el respeto. ¡Uf! Eso sí que es bien difícil. Y yo creo que después de todo lo que hay que dar es un espacio en las relaciones. Cuando una relación queda bien herida, tú tienes que dar un espacio, tienes que dar un tiempo. Las dos personas analizan lo que pasó, sobre todo cada cual reconoce sus errores y a veces las relaciones se pueden volver a remendar. Mira, Elba dice, ¿y el libro para cuándo? ¡Ah, vamos a regalar un libro! ¡Vamos a regalar un libro! ¡Vamos a regalar un libro! ¡Dale, déjame! ¡Ah! ¡Otro, otro libro! ¡Vamos a escribir otro libro! ¡Oh, que cuándo yo voy a escribir otro libro! Pues miren, voy a escribir otro libro. Déjenme echarle pimienta, vamos a echarle pimentito. Otra primicia que les voy a dar. Voy a escribir un libro más y el libro va a ser sobre mi experiencia, el año más difícil de mi vida que fue el año pasado, mi experiencia con el cáncer. Voy a escribir un libro dedicado a todo lo que yo viví. Bueno, tendré que hablar de Richard en ese libro. ¿Verdad? Porque él fue el que me acompañó durante todo ese tiempo. Así que sí, mi próximo libro viene pronto. Estoy pensando escribirlo a finales de este año. Y les voy a contar algo, que la semana que viene viene el niño prodigio. La semana siguiente vienen las estrellas de Despierta América. Va a estar aquí Fernando Aragua, Ana María Cancé, Coneida Sandoval. Casa llena. Casa llena de Despierta América. Y el 27, que es el cierre de la temporada, vienen los artistas que estuvieron durante el año. Que ese era el viaje que yo quería regalarle a alguien. Pero sabes que la semana que viene yo voy a hacer algo para regalarle a las personas ese viaje. Porque yo quiero que alguien del público venga el 27 aquí a compartir con nosotros el día del aniversario del show. Así que la semana que viene yo me voy a ingeniar algo para que alguien se gane un viaje aquí para el 27 de junio. Así que sintonicen la semana que viene. Y la semana que viene déjame decirte que el niño prodigio va a estar hablando sobre tu éxito en el amor. Tu éxito en la abundancia, en el dinero, de acuerdo a tu signo zodiacal. Y también, dime. Perdón, es que la gente aquí está diciendo que ahora que abriste tu corazón tanto y con tantas preguntas que te admiran más y que te quieren mucho. Ay, qué lindo, gracias, thank you, thank you, thank you. Te quieren más programas como este. Oh my God. Les gustó ser los invitados. Mira esto lo que te pregunta Daniela Quesada. Esta pregunta me encantó, Daniela, me encantó. Dice María, ¿cómo es un día normal tuyo? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces y a qué hora te duermes? A ver María, contesta. Yo me levanto, yo me levanto alrededor de las seis de la mañana y pongo la cosita que empieza, y le doy así para que no suene más. No, empieza a sonar como a las seis de la mañana, pero salgo de la cama como a las siete y media. Ajá, ¿y después? Y de ahí vengo, me hago unos huevitos herridos. No, 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 pero espérate, yo quiero que cuentes lo de los huevos, María. ¿Qué pasó? María tiene esto para avisarle que sus huevos ya están cocidos, porque le encantan los huevos cocidos. Y si no, se me queman los huevos, ese es el problema mío. Si no lo pongo, mis huevos explotan. Es más que una vez nos explota un huevo aquí. Entonces, después que me hago mis huevitos, vengo y me hago mi cafecito Bustelo, que ya puede faltar. ¿Y después? Así, sí. Entonces, después comienza mi día de trabajo aquí en mi casa. Ustedes saben que aquí este es mi hogar, pero a la misma vez es mi estudio, es mi casa, y empieza mi trabajo con Lucy. Lucy llega a las nueve de la mañana, que entra a mi oficina, mi querida Lucy, que está ahora mismo en el control room, que yo quisiera. Vamos a brindar en un momento, así que yo quiero que ustedes se queden con... Lucy, dile a Lucy que venga para acá, mi mano derecha a izquierda, y ella me va a decir... Lucy es la persona que mejor prepara café. Sí, es la más hermosa. Lucy, una mujer súper disciplinada, ha bajado más de 35 libras. Venga para acá, venga para acá. Mi Lucy, mira, ella se siente en aquel escritorio que ven allí a lo lejos, y mi Lucy es mi consentida, la que se pasa todo el tiempo. María, te tienes que hacer la prueba del azúcar, dime cómo usted está diabetes. La que me cuida, la que Lucy es como mi mamá, lo único que parecemos hermanitas. Tan bella. Así que miren, miren lo bella que está. La mujer más... Una vueltas. 35 libras. Y saben qué, lo ha hecho solita, porque tú lo has hecho solita, sin ayuda de pagarle a nadie. Como un app que bajó en su teléfono, ¿cierto? Así mismo. Y siendo bien comprometida con lo que uno quiere hacer. Así mismito. Oye, pero tenemos que seguir presentando al equipo, porque no puede ser así, ¿verdad? Porque vamos a celebrar aquí. Así que salga, ¿cómo es que dice? Que salga el... El club. El club. Que espérate, venga Marlon, mi peluquero. Mi peluquero Marlon, miren qué linda. Aquí me peina. Espérate, quiero que salga también por acá. Ah, ¿cómo hacemos? Miki, mi estilista, la que me viste. Miki, 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 Miki. La gente dice que siempre ella te deja bella. Ay, Miki, quiero... Miren, ella es mi Miki. Miki, ella es la que todas las semanas me ayuda a vestirme y elegir mis outfits. Miki, Miki. Ay, mi Miki. Es o no, es que es bella. Y miren ahí, ella es mitad colombiana y mitad china. ¡Wow! De la cara es china. Habla, habla, para que te vean hablando español, porque la gente no se va a imaginar que ella hable español. No, yo hablo español perfectamente. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Y ustedes conocen a mi publicista, a Blanquita. ¡No! 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 ¡Mi Blanquita! ¿Dónde está Blanquita? ¿Dónde está Blanquita? ¿Dónde está Blanquita? Se escondió. Estoy segura que Blanquita está diciendo... No, Blanquita está diciendo... Ay, María, ¿cómo haces esto? Yo no me maquillé, no me arreglé, porque... Blanquita... Mi publicista... ¡Eee! 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 Es más presumida. Esta mujer es más presumida. Ustedes no se la imaginan. ¡Coqueta, coqueta! Y le voy a decir que ustedes jam... ¿Cómo es que le dicen a Blanquita? La chapita. La chata, la chata. La chata. Déjeme decirles que ella es la publicista de todos los famosos. La semana pasada que estuvo Marielena Salinas aquí, ¿sabe por qué pude conseguir a Marielena? Porque ella es la publicista de ella. Ahora, yo tengo que presentarles a mis productoras. ¡Woohoo! Mi senior producer, que ella es conocida como ¿qué? ¡La Picosa! Déjeme decirles que no salga todavía porque esto es sorpresa. ¡La Picosa! La Picosa. Ustedes la ven en Telemundo todas las semanas porque ella es talento de Telemundo en la mañana y ella saca el tiempo para ser la productora de este show, la senior producer. ¡Picosa! ¡Salga! ¡Y la hacemos! Ustedes se creían, esto es un chorro de gente aquí para que ustedes sepan pues. Ella es la Picosa que la vemos en Telemundo todas las mañanas. Sí, así es, así es. Y me voy mañana para Rusia. ¡Sí! Y lo voy a enseñar mucho. ¿Sabes decir hola? ¿Eh? ¿Sabes decir hola? Para Telemundo, para que usted se va para Rusia. Así es. En México también. Vaya porque en lo que traemos a la otra productora. Voy a presentarles a otra productora que tenemos, la Lime Producer, que es una mamacita colombiana. ¡Dianita! ¡Dianita! Mi productora, esta niña es impresionante todo lo que ella ha crecido, ha aprendido con nosotros y es una tremenda productora, Vianita. Es impresionante cómo tú has crecido en este show, las ideas tan creativas que trae. Así que thank you, thank you so much. ¿Qué es algo, mi gente? Salúdalos. Bueno, saludos a todos, de verdad que es un honor y un privilegio trabajar con esta mujer. Lo que ustedes ven a través de las cámaras, nosotros lo vemos acá, detrás de cámaras, es su día a día. Es una mujer guerrera, valiente, echada para adelante. Puntos suspensivos porque me quedaría aquí toda la noche dando todos sus atributos. Pero gracias a ustedes por apoyarnos, de verdad que este proyecto ha sido maravilloso y somos tremendo equipo aquí todos. Entonces, oigan esto, mira a ver cómo agarran las cámaras, porque el genio detrás de todo esto, amigos, nosotros tenemos un control room allá atrás lleno de televisores, de cámaras, de switches, de botones, de cables. Entonces, hay un genio detrás de todo esto que se llama Leo Rodríguez. Su familia fue quien empezó la televisión en Venezuela. Se podrán imaginar cómo sabe él de toda esta vaina. Mi Leo, querido, salga para acá. Este sí que nunca ha salido. ¡Jamás! ¡Leíto, Leíto, 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 Leíto! No, dime, dime. Muy emocionado trabajar contigo y con todo el grupo, porque hemos hecho un grupo excelente, unido. De verdad que yo estoy bien emocionado. Primera vez que yo hago un show como este, un reality show en un apartamento. Y de verdad que es impresionante. Y la gente dirá, no puede ser que sigan saliendo gente. Vengan ustedes para acá. Todavía falta, todavía falta, todavía falta el sonidista. El que hace que todo se oiga bien, el que pone lo, el que hace que los micrófonos, que el sonido. ¡Piero! ¡Piero, quiero! ¡Piero, quiero! Gracias, gracias. Mi Pierito, tan lindo. Este es nuestro fabuloso sonidista. ¿Piero, quiere saludar a mi gente? Saludo a toda esa gente hermosa que sigue a María y a la gente que también me sigue a mí porque quieren ver a María. Ahora, déjenme decirle una cosa. Nuestro camarógrafo, que lamentablemente como nuestro camarógrafo siempre está con la cámara, ustedes nunca lo pueden ver. Pero hoy les voy a dar el privilegio de que lo vean porque él, el apellido de él es Torero. Él se llama César Torero. Y nosotros le decimos así porque el hombre sabe torear la cámara de una manera increíble. Pero lo que vamos a hacer, ¿por qué no lo paramos al frente de una GoPro para que él pueda, para que lo podamos ver? Acá, ¿esta cámara está así bien? Esta, esta, venga, párase acá. Párase acá. ¡Párase acá! Dime, dirigió y hizo la producción de su propia película, titulada... ¡Dinamita! 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 Entonces, déjenme decir algo. ¿Cómo es María como jefa? Espérese un momento. Tenemos que enviarle saludos también, como vamos a dejar atrás, a alguien tan importante, que es el que se encarga de que todo esté organizado aquí. Sin él, esto sería un desastre. Nuestro querido Diego. ¡Diego! 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 Conocido como el manto. ¿Como el sabroso? El manto. Ajá. ¿Quién? Gracias a él hemos hecho conexión con una tienda maravillosa, gracias a ti. Te quiero dar las gracias porque hemos hecho conexión con acento artístico. Ven acá, Jasmine. Dile acento artístico. Esta belleza es de acento artístico. Miren qué preciosidad. Miren estas. Y el vestido de Jasmine también es de acento. ¡Acento! ¡Bien! 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 Quiero dar las gracias porque acento artístico nos ha proveído con estas bellezas. ¡Bien! 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 El trabajo tan comprometido que hace Anani, mi maquillista que no está aquí, pero gracias! A Sidney también, mi maquillista que hace Anani, mi maquillista que no está aquí en este momento, pero saludos a ellos. Y dice, ¡Ah! ¡Bien! De verdad que tú eres de la casa. Estamos enseñando a los que no se ven. No, no. ¡Bien! No, no. ¡Bien! ¡Bien! a brindar en este momento abra la champaña, pero para donde se fueron todos y vamos a brindar regresen regresen chicos, vamos 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 a brindar que es eso vamos vamos a brindar entonces que hacemos, pongame música maestro por favor miren y si ustedes están en su casa también agarren una copa que yo quiero brindar con ustedes y darle las gracias porque todas las semanas ustedes se conectan conmigo, me dan su corazón este premio es de ustedes también, porque esto no hubiera sido posible sin ustedes darme el apoyo que ustedes me dan a mi este premio al mejor programa digital del año, gracias a ustedes y a este equipo, es que yo me lo gané, así que thank you thank you, thank you mi gente, los quiero mucho gracias por el apoyo que me dan los bendigo a todos, y les cuento que el viernes tengo un facebook live que se llama viernes de ligue en vivo a las 9 de la noche hora de Miami con Ramón Torres viernes a las 9 de la noche con Ramón Torres ligue los viernes ok, por facebook live ok, por facebook live espérate, espérate, espérate dale, dale espérate, espérate vengan para acá venga, venga, venga todo el mundo blanca, venga, venga, venga todo el mundo listos una, una, dos, y tres nos vemos vamos a brindar brindo contigo nos vemos la semana que viene aquí te espero a la misma hora por el mismo canal y la misma sintonía en facebook live con el niño prodigio que viene a decirnos tu suerte en el amor en los negocios y en la salud de acuerdo a tu signo zodiacal y vamos a celebrar el inicio del mundial aquí en facebook live maría marín live ¡vamos! 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 ¡Vamos!